Como todos los años, repartiendo, dale un poquito a la gente que está internada, tanto como al enfermo como al familiar, es lo que podemos hacer un pequeño. Y agradecer tanto a la gente que colaboró, como todos los años la gente colabora, colabora ayudándonos. ¿Qué se les entrega? ¿Pan dulce? Se les entrega pan dulce, un pan dulce a cada uno que acabó, ves, hechos por una panadería, los otros son donados, y bueno, para ellos es muy importante. Le damos nuestras bendiciones, que Dios siempre los acompañe y los ilumine. Hace muchos años que el voluntariado viene con esta tarea solidaria. Sí, bastante, hemos perdido la cuenta. Hemos perdido la cuenta, gracias a Dios siempre hemos tenido una buena respuesta y gracias también, gracias a Canal 11, que a través de ellos nosotros hemos sido conocidas y nos respetan y nos valoran y saben nuestro trabajo. ¿Cómo recibe la gente cuando ustedes llegan con el pan dulce? Ahí llegaron los Papá Noel, lo más hermoso que hay los Papá Noel y agradeciéndonos, chicas, dice mil, mil gracias por acordarse de nosotras, mil gracias. Por ahí es un gesto también, ¿no?, de acompañar y estar en un momento difícil de la familia. Sí, en un momento así, ¿cierto?, nos ponemos al lado de ellos y vemos la situación de cada uno de ellos y bueno, le damos nuestras palabras de aliento, una caricia, un beso y desearle todo lo mejor.